Por ese pueblo que está allá y dice Pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a mi cuarro Con tremendo tumbadito Pero, 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 pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a mi cuarro Con tremendo tumbadito Yo le dije que mi cuarro Mi cuarro me contestó Oye Se quemó el confitillo Se quemó la malla La pastilla y la ticcaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores A cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo aquí en el cuatro Vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Que yo me quedo aquí en el cuatro Bailita de mis amores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Se quemó el confitillo Se quemó la malla La pastilla y la ticcaya malla Pero mis pasos no fallan Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Con sabor Vendiendo vasos en colores Y tú me quedo en Puerto Rico Porque yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo más de colores Fuega para mí Oficial Con sabor borico para ti Y para las Américas Oficial Y por ahí Siento de pulga Y para las Américas Y para las Américas Y para las Américas Y para las Américas setting Promote Y para las Américas Además de tu madre Y para las Américas Y como te invento Gracias.